Ya no te cansas de ver la misma película una y otra vez, Timo. Pero no estás viendo cómo el vaquero ahorca al Lordito Rinko. ¿Cómo que un vaquero va a...? ¿Qué estás viendo tú? El vaquero está salvando al Lordito Rinko. ¡Ah! Es que estaba en el río y pensé que lo estaba ahorcando. No, lo estaba salvando porque se estaba ahogando. ¡Ah! Pues yo entiendo cualquier cosa, tú no me explicas. Tú siempre entiendes cualquier cosa. ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! O sea, yo te digo algo de, hola, ¿me caes bien? ¡Ay, acásate conmigo! ¡Ah, pues claro! Pues entonces, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que te estás enamorando de mí? No, dije, me caes bien. ¿Y eso qué es? Que me caes bien. Tú le puedes decir a alguien que me caes bien, pero no quiere decir que quiera tener algo contigo. ¿Qué te pasa? Eso es que estás muy enamorada de mí. Tienes problemas, pero somos tus amigos y vamos a apoyarte en todo, ¿ok? Vamos a apoyarte en todo, las tonterías que cometas, que creas, que digas. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde estoy? No sé. Pero ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? No estoy. Pues te estoy viendo. Estás bien gordito como para que no te vea. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te has venido con mi comida! ¡Tu comida! ¡Verdad! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Pero soy la única persona que está aquí en todo! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo por ti! ¡Sálvame con el arnito! ¡Ya! ¡Saldré! ¡Dramático! ¿Qué quieres? Muchas thank yous. ¿Has visto mi armadura? Es para casos... ¿Cuál es mi armadura? Esas de aquí son para casos especiales. ¿De verdad? Sí, cuando pasen cosas así súper, súper que uno diga... Alerta. 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 ¡Morita! ¡Dijeron alerta! ¡Corre! ¡Morita! ¡Alerta! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú, guarida, sí! ¡No! ¿Dónde los policías? ¿Dónde? ¿Dónde los policías? ¡Ves! ¡Baja! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Pero no sé qué alerta pensabas tú! ¡El alerta! ¡Niño! ¡Niño! Oye, ya me encuentro... Te da como que... ¡Madre mía! ¡Hay un león hablando, ligando con un puma! ¡Ah, no! ¡Ur! ¡Ese es un zorro! ¡Pero por qué se le tiene alas! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos están llamando los soldados! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¡Pero si estoy yendo en el camino! ¡Qué llena de tú! ¡Yo puedo irme por donde quiera! ¡Me duele la buena horta! ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé. No sé, está vacía. ¡No importa! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Hola, soldados! ¿Cómo están, soldados? ¡Hola, soldados! ¡Corre! 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 Llegamos aquí, señor... ¡Dos flexiones ahora! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Empenemos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Hicimos más! ¡La hicieron mal! ¡Deme otra! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Oye, lo que está pasando aquí! ¡No! ¡No aquí que estoy dándoles flexiones y no hace nada! ¡Ah, ok! ¡Que se hagan unas veinte más, por favor! ¡Ah! ¡Hala! ¡Por qué tanto! ¡No! ¡Pero! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Pero, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo flexiones, señorita. ¡Háganse dos flexiones más! ¡¿Por qué no?! ¡Pero qué! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya! 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 ¡Muchas misiones por hoy! ¡Ahora sí! Chicos, tengo que decirles algo que no tiene cura. ¿Tú qué quieres? No, no tengo dinero. Bueno, sigamos. Le está pidiendo dinero porque según dice que no le ha dado para su hijo. ¡Es verdad! ¡No le da para su hijo! ¡Ey! ¡Mi hijo no se mantiene solo! ¡Por favor! ¡Necesito la plata! ¡Está un poco tonta! ¡Ignórenla! Bueno, como dije, la misión de hoy no tiene solución. Tiene que cumplir responsabilidades, señor policía. ¡Morito! ¡Dijo que la misión de hoy no tiene solución! ¿Cómo que no tiene solución? ¿Qué? ¿Por qué no tiene solución? Todo tiene solución, mira. La misión de hoy no la podemos controlar. ¿Por qué no se puede controlar? Son unos tontos. ¿Qué? ¿Pero cómo controlar? ¿De qué estás hablando? ¿Qué, morir? Hay una amenaza bi-orgánica a estar espacial. ¿Qué? ¡Uy! Una amenaza bi-orgánica. ¿Y a cuánto? ¿Qué? Va a caer un meteorito que va a destruir todo y no tiene solución. ¿Pero cómo que no tiene solución? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué va a hacer el pueblo? ¿De qué estás hablando? ¡Es verdad! Pues el pueblo tardará en recuperarse, pero no va a tener solución. ¿Y vas a morir? Porque si mueres estoy feliz. Espero que sí. Ese niño no quiero... Bueno, buena suerte. Pero espera, no nos dijo que hay en ese cofre que está ahí al lado de usted. En ese cofre está lo necesario para que estén a salvo como yo. Buena suerte. Entonces debemos hacer... ¡Madre mía! ¡Ven Timote, Timote, Timote! ¡Hala, ala, 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 al Correr, no sabes, no escuchaste Que dijo que iba a venir el El meteorito Morita, mira No, no quiero ver a Bebé Noob, luego lo vamos a ver a Bebé Noob Está bien, está bien Es que me hizo una cara fea Sí, luego lo vamos a ver, luego va a venir a visitarnos Ven rápido, ven Corre, corre, corre Vamos aquí, sube, sube Tienes una bajada aquí toda especial Y nunca entras por ahí abajo Es que es una tontería esa bajada, vete aquí rápido Ya lo noté, ya lo noté ¿Ahora qué hacemos? Escúchame, pero ¿dónde hacemos el fuerte? Tenemos que hacer el fuerte para salvarnos Y que no nos pase nada Escucha el televisor, ven, ven, ven Van a decir algo, van a decir algo Sientate, sientate, sientate ¿Qué pasó señor televisor? Alerta, alerta Tienen solamente 4 minutos para reforzarse Que ya va a caer el meteorito Alerta, yo me voy a mi casa Adiós, alerta Ah, la tenemos 4 minutos para eso El de la alerta está asustado Eso no es normal Sí, sí, lo escuché, dijo 4 minutos ¡Hagamos un techo, morita! ¡Hagamos un techo! Ok, hagamos un techo, pero Pero, 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 ¿tú crees que ese, 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 este techo Si nos ¿Tú crees que si nos resista? Yo tengo esperanza, morita, yo tengo esperanza Y si no, no resiste este techo Y si aún así el meteorito va y pum, nos explota todo y morimos ¿Te imaginas? No nos vemos en el cielo Yo no quiero, pero yo no quiero morir Pues yo tampoco, pero pues, lo que Diosito decida No, yo no quiero morir Ay, ay, qué hace que no moramos Pero si sobrevivimos tenemos que reparar todo el pueblo Pero ya lo hemos, le hemos dicho muchas veces de tus tonterías Pero es que reparar otra vez el pueblo ni de flojera Oye, mira, vamos a hacer aquí una ventanita Aquí está, así bonito Sí, 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 tú, 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 tú raza y todo lo que creas Yo voy a proteger aquí, ¿eh? Y la ponemos así como para ver las cosas ahí Para ver el desastre Para ver el desastre que va a ver, exactamente Ay, qué Madre mía A veces no eres tan tonto ¿A veces no soy tan tonto? No, bueno, siempre lo eres, pero bueno Mira, espérate Mira esto Pero con ese, de hecho, ¿tú crees que ya no pase nada? Yo creo que sí va Hay que hacerle otra capa por si acaso Hay que hacerle una segunda capa Una segunda capa ahí, ahí, ahí Sí, 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 yo tengo popo, popo ¿Por qué tienes? ¿Qué? Popo, o sea, tengo miedo En inglés ¿Y en castellano? En castellano es tengo... El miércoles y el sábado y el domingo libres para grabar Mira esto, qué lindo ¿Qué estás hablando? No te entiendo nada ¿De qué estás hablando? Aquí estoy, fruta y bonita Bonito No entiendo Mira, popo está aquí A ver, se me acabaron las materias Voy a buscar, matame un segundo Pero pon esto así, mira Así, esto, para que no pase nadie Ok, ok, ok Ponlo, 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 ponlo Ahí, ahí, ahí Listo, listo ¿Qué pasó? Pero, ¿por qué vas...? Me quedé atorada Me quedé atorada Espera, espera Ya está Me meto a la casa Me meto a la casa Va Cuando venga Timo de aquí Tiene que entrar rápidamente Para que no nos pase nada Voy a ponerme aquí a ver en la ventana Timo ¡Timo, rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy llegando! Ay, ¿dónde está? Timo Timo, todo está tranquilo ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡No sé! Timo, ¿dónde estás? ¡Métete ya! ¡Sí, acá, sí, acá, sí, acá, sí, acá, sí, acá! ¿Pero dónde estás? Caí en el cacho Acá estoy ¡Murieron! ¡Nos estamos muriendo! ¿Tienes leche? ¡Pero cayó el primer! ¡Cayó el primer meteorito! ¡Pero damos leche! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Espérate que creo que tengo acá Mi mamá es una vaca ¡Espera! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! A ver, dame, 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 dame Ahí está ¡Toma, toma, toma! Vamos a tomar esto de aquí ¡Uf! Ya está ¡Iba viniendo y explotó el primer meteorito! ¡Pero no veo que el pueblo esté destruido! ¡No! Creo que por atrás, Morita, mira A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Por acá, por acá! A ver ¡Mira eso! ¡Esplotó por allá atrás! No, espérate Tengo que subir por aquí ¡Ahí! ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Atrás de las montañas! ¡Para allá! Atrás de las montañas Pero yo no veo nada ¿No ves el fuego de las montañas? Sí, pero no veo nada de destrucción ¡Uy! Es porque se están acercando lentamente ¡Espera! ¡Yo voy a estar adentro! ¡Quédate ahí, Morita! ¡Yo me quedo ahí! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Pero, pero! ¡Ay! ¡Niki, yo no veo nada! ¿Ustedes ven algo? Te los juro que yo no veo nada Pero igual nos protege... Nos protegió este... Me cayó otro... ¡Morita, ¿qué pasa? ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero para qué sirvenle esto Si estoy afuera? ¡Morita! ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Timo! ¡Timo! ¡Dame leche! ¡Dame leche, Timo! ¡Dame leche! ¡Estoy en el cielo! ¡Se me ha creyado! Ya sabía que iba a pasar esto Es que ya sabía que iba a pasar esto Siempre pasa lo mismo Es una... Una tontería ¡Ah! Bueno, al menos nos salvamos, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!